Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo, el primer vídeo del año 2022. Bueno, aprovechando que hoy es domingo, he salido a dar una vuelta por el monte y aprovecho para grabar un vídeo, un vídeo sobre un cuchillo que tengo desde hace bastantes años. Pero que nunca había sacado al canal, tampoco lo he usado demasiado, ni lo he llevado mucho por el monte. Pero bueno, es un cuchillo curioso y me ha parecido buena idea hacerle hoy un vídeo. Así que voy a mostraroslo y no es este, no es otro, perdón, no es otro que este cuchillo, ¿vale? Que es el Herbert Bear Grylls, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el cuchillo. Vamos a decir un poquito lo que me parecen pros y contras. En aspectos generales me gusta bastante, ¿vale? Pero hay algunas cosas verdaderamente que no me gustan nada. Y creo que voy a empezar por eso. Bien, este cuchillo, para anclárselo al cinturón, no trae más que aquí una trabilla. Bueno, la funda es decir que es de cordura y plástico, ¿vale? Toda esta parte trasera es de cordura. Y para pasar el cinturón no hay más que esta pequeña trabilla de aquí. ¿Vale? O sea, para un cinturón realmente estrecho, ¿vale? Y no hay manera de soltarlo ni nada, ¿vale? Así que es para un cinturón estrecho. Y además, como esto es tan rígido y cuando queda con el velcro sujeto a esta parte de arriba, esto queda como, no sé, a mi modo de ver queda incómodo sujeto en el cinturón. Entonces, bueno, la verdad que es una cosa que me... a mí personalmente me resulta incómodo. Las veces que lo he llevado, yo lo que he hecho ha sido soltar el velcro de sujeción para que, como el cuchillo queda bastante sujeto, ahora lo veremos, para que esto tenga un poco más de movilidad, porque si no queda totalmente rígido y la verdad que a mí personalmente, pues no me gusta demasiado. Pero bueno, en fin. Tiene también... a ver, no sé si está hecho a posta o no. En esta parte de aquí, en sentido longitudinal, se podría llegar a meter con mucho esfuerzo un cinturón, porque la verdad es que no pasa ni el dedo. Una cuerda o algo así sí que se podría pasar, lo mismo aquí que aquí. Bueno, pues algo se podría hacer para sujetar, pero no sé si específicamente está hecho para eso. Pero bueno, se podría llegar a pasar una cuerda, un paracord o algo del estilo. Bueno, aquí en un naranja muy fosforito, que eso está bien para que se vea bien en el monte si se nos queda o lo que sea, tenemos una serie de señales, de indicaciones de cómo se hacen algunas señales, pues como requerir asistencia, asistencia médica, letras, etc. Está todo en inglés, pero bueno, es bastante gráfico y puede servir de ayuda, la verdad. Eso está bien. Bien, ¿qué más? Bueno, como hemos dicho, la sujeción del cuchillo a lo que es la funda es de dos tipos. La primera es de click. La funda es de plástico, ¿vale? Y entonces al meter el cuchillo con esta pieza de aquí, se encaja y no se sale. No se sale ni para Dios. O sea, queda muy fuerte. Y la segunda sujeción, ¿vale? Que es para lo que es la empuñadura del cuchillo, pues tenemos aquí con velcro. Cordura y velcro, ¿vale? Esta es la sujeción. Aquí tenemos otro velcro que se puede abrir. Separamos toda esta parte de aquí. Y aquí tenemos otro velcro que se puede sacar. Quitamos toda esta parte de la funda. Y nos quedamos con lo que es solamente la funda de plástico. De esta manera no habría ninguna manera, o sea, quitando esta parte, no habría ninguna manera de anclarse el cuchillo a un cinturón ni nada. No tiene sujeción más que esta cosa de aquí que, pues no sé, podríamos sujetar en un molly o alguna cosa así, pero quedaría así bailón. La cuestión es que esto se puede desmontar. Bien, vamos con más particularidades de la funda. Otra es que, abriéndolo, como hemos dicho, aquí en esta parte de atrás, tenemos una piedra de afilar, ¿vale? Viene muy bien que esté ahí anclada, muy sujeta y tal, ¿vale? Y luego voy a sujetarlo ya, que se quede aquí fijo. Y esta parte de aquí es un pedernal, ¿vale? Va sujeto a la propia funda, ¿vale? Tiene esta forma así para que tiremos de él. La verdad que queda muy sujeto. Tiene una goma estanca y para volver a meterlo, ¡clac! Hace un clic. Esto no hay manera de que por el movimiento normal se salga. Sí que es posible, puede pasar, que yo qué sé, choquemos con una rama o cualquier cosa. Y, hombre, hay que hacer bastante fuerza para que se salga y se pierda. Pero bueno, no está de más. Aquí tiene un agujerito que se le puede poner un cordón y engancharlo hacia aquí, engancharlo en esta zona y con eso yo creo que ya no se nos perdería. La verdad que tanto el pedernal como la piedra de afilar, que vengan así incluidos, pues está muy bien. Bueno, vamos a pasar ya a lo que es propiamente el cuchillo, ¿vale? Bueno, decir que el cuchillo y la funda como tal es, vamos a decir, ambidiestra, ¿vale? Podemos poner el cuchillo en esta posición o en esta otra posición y encaja exactamente igual, ¿vale? O sea que es ambidiestro. Bien, vamos a dejar la funda por aquí. Bien, en la empuñadura trae aquí en el pomo una raviza con un poquito de cuerda y un silbato, un silbato que suena bastante fuerte. Esta parte de aquí es un rompecocos bastante duro, lo he usado y la verdad que bastante bien. No es un cuchillo enterizo, ¿vale? Es un cuchillo de espiga, ¿de acuerdo? Bueno, la empuñadura es de plástico y el agarre por encima del plástico es de goma, lo que hace que tenga un agarre que esto no se mueve absolutamente para nada. Tiene aquí esta curvatura haciendo una pequeña guarda y aquí hace forma de cremallera para el pulgar. La verdad que este cuchillo se agarra de una forma súper firme y aunque se moje y tal, la verdad que se agarra súper bien. ¿Vale? Más cosas. El filo viene aquí levemente aserrado en esta parte, ¿vale? He afilado en el resto y con un pequeño, sin terminar de afilar, pero con un rebaje en la zona de la punta. Remarcar también que esta parte de aquí está, así como está toda la hoja, así como en negrecida, como en gris, esta parte de aquí la han dejado con un hueco y aquí marca un simbolillo de fuego para que sepamos que esta es la zona en la que usar para el pedernal, ¿vale? Bueno, vamos a ir a dar un poquito las medidas. Para eso, bueno, me he traído aquí mi metro portátil, el que llevo siempre en la mochila, así que vamos a hacerle un poquito las medidas. Voy a mover un poquito esto así, porque se pueda ver mejor. Bien, tenemos una longitud total del cuchillo de 23 centímetros, longitud total de la hoja de 9 centímetros y medio, un ancho de pala de 3 centímetros y un grosor, a ver si lo podemos sacar bien, de 5 milímetros, prácticamente 5 milímetros. No sé ahora mismo el peso, porque, bueno, lo he cogido directamente de casa, no lo he pesado nada, pero lo pesaré luego en casa cuando vaya a editar el vídeo y pondré por aquí, ¿vale? cuál es el peso exacto de este cuchillo. Y, bueno, poco más. En otra ocasión lo sacaré para hacerle unas pequeñas pruebas y nada más. Bueno, decir que a mí la casa Gerber me gusta, Gerber o Gerber, no sé muy bien cómo se pronuncia, Gerber, yo la llamo siempre Gerber, me ha gustado siempre bastante. Este lo compré, este cuchillo, pues bueno, en su momento me aficioné mucho a los programas de Vergrills, el último superviviente y todo eso, cuando salieron por primera vez y tal y cual. Sé que han sido mil veces criticados, pero bueno, como un programa de entretenimiento ni tan mal y el que quiera ya profundizar más y ver las cosas que eran más correctas, menos correctas, ahí no entro. En su momento, la verdad que a mí me gustaba y lo vi bastante y, bueno, se juntó pues el hecho de que me gustaba la marca Gerber y que el cuchillo ya como tal, pues no está mal, salvo la funda, la verdad, el enganche de la funda que no me gusta nada, por lo demás está bastante guay. Así que nada, como os digo, en otro vídeo le haré unas pruebillas a ver qué tal se comporta porque nunca le he hecho nada así en plan fuerte, lo he llevado un par de veces o tres al monte y lo típico de afilar algún palito con cortar alguna cuerda, lo que sea, cosas súper básicas y súper sencillas que hace cualquier filo, pero no lo he probado en plan fuerte, así que en otra ocasión le haré otro vídeo probándole y dándole un poquito de caña a ver qué tal se comporta. Y nada más, espero que os haya gustado este vídeo, subiré más en breve. Feliz año nuevo a todos y a todas y nos vemos muy pronto y sobre todo desearos mucha, mucha salud. ¡Hasta la próxima!